Bonlé trae para ti y tu familia los riquísimos que sucedan, prepara los mejores sanguchitos, ensaladas o lo que prefieras. Con los riquísimos que sucedan Bonlé de gloria, tus desayunos van a ser extraordinarios y ya que te digo de lonchecito. Una rajita, dos rajitas, no te excedas, es alto en grasa, saturada, si tiene un poquito de sal. Pero así con su salsita y con su pimientita chiquitito, ¿qué les parece si nos vamos rapidito a los mercados con Marcial Vilela? El reporte de los mercados es presentado por Quesos, Edan Bonlé. Ya está cambiando el clima de a poquitos, ya no hay tanto friecito, pero así toda la gente tiene su costumbre de comer calientito y para eso está Marcial Vilela, adelante Marcial. Buenos días, Philly Butter. Gracias a Bonlé de gloria ya tenemos en este momento el reporte de mercados para este día martes. Esta oportunidad nos trasladamos juntos con Bonlé de gloria hasta el mercado Mercedarias del centro de Lima. Hay que indicar que en productos de abarrotes encontramos el azúcar rubia a dos soles un kilogramo, la quinoa está ahí, las lentejitas entre 4,50 y 5,50, los garbanzos 6, el payar 6, el arrocito a granel desde 2 soles con 80, la papita seca 5 soles, el trigo está a 4 soles, aceitunas desde 8 y 10 soles el kilogramo. Además también encontramos lo más importante, la leche gloria en caja familiar desde 4 soles la unidad. Y la leche en tarro de etiquetas rojas se vende a 3 soles con 70 céntimos. Otros productos agrícolas, el tomatito está a 2,80, la zanahoria un sol con 50, el camote un sol con 50, también la papita blanca 2, la papita rosada 2,20, la amarilla 3, la yuca desde 2 soles, el limón está 2,50, la beterraga del atadito desde 2 soles y el ajito pelado se comercializa desde 12 soles. Lo que sí se ha incrementado esta mañana es el precio de las alberjitas verdes. La americana se vende a 7 soles un solo kilogramo, ayer estuvimos reportando a 5, hoy se venden a 7 soles un kilogramo. En el giro de frutas se vende la papaya desde 3 soles, la uva 3,56, la fresa 5 soles, la naranjita para jugo muy cómoda desde un sol con 80, la mandarina se oferta desde 3, 4 y 5 soles un kilogramo, la piña está 2, los arándanos desde 2 soles la porcioncita, la rica chirimoya está 5 y la palta fuerte 11 soles un solo kilogramo. En el giro de carnes de aves el pollo se mantiene muy estable con su costo para esta mañana, pelado por entero se vende a 6,30, pollito limpio por presa 6,50, la milanesa está 13, la menudencia 3, las brochetitas 10, la pierna sola 8, la gallina va desde 8,50 y 10 soles con 50 un kilogramo. Y los huevos de granja se ofertan desde 5 soles con 30 céntimos. En carnes rojas encontramos al zancochadito de 15 soles, el oso buco 17, la carne molida se vende a 16, también el churrasco se vende a 23, el bistec 26, el corazón 16, el bofe 12 y la carnecita de cerdo, que se vende desde 15 soles un solo kilogramo. Ahora bien, ya tenemos el catálogo de precios de las carnes rojas, lo que vamos a hablar es de los productos marinos. Esta madrugada, Bonley de Gloria también nos acompañó hasta el terminal pesquero de Villa María del Triunfo, y oh sorpresa, los precios siguen atractivos. Hoy, por ejemplo, el jurel se vende a 5 soles un kilogramo, la lista 5,50, el bonito oscila entre 5,20 y 5,70 un kilogramo. El filete de toy está 10,50, el periquito desde 13 soles, el filete de lorna 7, el filete de tilapia 11, el pampanito chiri 8,50, el calamar 25, los langostinos 28 y 35 soles un kilogramo, y otro producto que también está de oferta es el machete, que se vende desde 2 soles con 50, si a usted le encanta la cojinoa y la corvinan, le comentamos que oscilan entre 24 y 32 soles un solo kilogramo. Ya tenemos el catálogo de precios y ahora sí que le recomendamos fila a la sama de casa. Estamos en martes, y por qué no, para este menú de martes como platito de entrada, una deliciosa sopita de fideos con menudencia de pollo, plato de entrada, y como platito de fondo así nos castigamos plenamente yendo imaginariamente hasta el norte de nuestro país. Un delicioso cabrito a la norteña con yuquita zancochada y su ensaladita de lechuga americana. Y esto lo asentamos con algo mejor, con una infusión de hierba luisa o en todo caso una rica manzanilla. Esto va a depender de acuerdo a la temperatura del tiempo. Hasta aquí el reporte de mercados gracias a Bonlé de Gloria. Productos infaltables en la mesa de los peruanos. Fili, vamos a regresar contigo a Estudios. Fili, vamos a regresar contigo a Estudios.